Somos la marca más vendida, es Mateo Mix Bueno chavos como vemos y como una vez que platiqué con el ingeniero Poli Él me ha dicho que realmente que sin el staff no se puede hacer nada Ya que ellos son los que arman todo, ayudan bastante en el armado Ahora si que es cierto, sin ellos no podrías levantarlo Que es un verdadero equipo de audio gigante Porque este es un audio gigante lo que trae Poli March Continuamos chavos Bueno chavos como vemos traen bien organizado todo Todos sus fierros, sus luces Todo lo traen bien coordinado en las cajas Ahora si que por eso es un señor espectáculo Poli March Te traigo este ritmo latino Es algo divino Ponga la pierna derecha adelante Ponga la pierna izquierda también Relaje en su culo y bajen bien su aire Abre esa boca linda Lo que quiero es que todas me coman la Me coman la Suave 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 Te traigo este ritmo latino Es algo divino Suave Lluvia, toita, dañeras Adra, candela Este viaje se hace negro Suave Dale que tú sabes Dale que tú sabes Te traigo este ritmo latino Es algo divino Suave 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Chato. 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 El DJ es Tuarteo Mix Tuarteo Mix Tuarteo Mix Tuarteo Mix Bueno como ven chavos seguimos viendo el armado La instalación De lo que es la presencia de Polymarch en sus estructuras De luces En sus bafles Y todo lo staff técnico que se anda poniendo La pila Ahora si que por eso se hace un buen Evento Chato Mix DJs 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, como vemos chavos ya están probando lo que son las pantallas giratorias que tienen arriba, miren ya están, ahora sí como dirían por ahí probando a ver qué tal lo que es las luces, primero las pantallas, ahorita viene ya el juego de luces, ya casi está todo, ya nada más anda supervisando el ingeniero, que no falte nada, como ven él siempre anda supervisando su equipo, por eso es lo que es un gran equipo de audio y luces, con el ingeniero Apolinar Silva de la Barrera, como ven, él anda tranquilo, ¿por qué? porque él anda ya nada más supervisando, ok chavos, como ven, ahí anda en medio, miren, ahí anda el ingeniero, no lo molestamos para que siga chambeando, ok. ¡Suscríbete! El DJ es Mateo Mix ¡Suscríbete! 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 Como veamos, chavos, son bastantes cajas, miren, son bastantes cajas, es que como traen también ya pantallas, miren, al fondo se ven ya las pantallas, Es mucho equipo lo que se maneja aquí con el gigante de los sonidos en Latinoamérica Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video